Alex Lora de Tri y a Ricardo Moyo pedidos Gracias, gracias por sus calurosos aplausos Público, conocedor y culto Que sabe lo que se merece Por eso está viendo los premios de MTV Mamá, por la grabadora está saliendo el Tri ahorita en MTV, mame Gracias Mario por esta presentación tan emotiva Y bueno, hay una canción de los prisioneros que habla muy claramente De lo que fue y lo que es la movida latinoamericana de rock Y esa canción se llama We Are Sudamerican Rocker Que fue el puntapié inicial de la señal de MTV hace ya nueve años En esos primeros días, apenas una centena más de videos en castellano eran puestos a la idea Bueno, ahora ese número contrasta con el de este último año Cerca de 500 videos en español fueron programados por MTV Durante casi 25 horas al día Siete días y medio a la semana Y durante estos nueve años ya han pasado casi un millón de videos Entre extranjeros y latinoamericanos Bueno, sí, un millón de videos, pero la cuarta parte o un poquito más Son de Britney Spears, así que ya párale mi niña de hacer videos ¡Y mejor que viva el rocker rock! Pero solo uno de ese millón de videos hasta ahora Será premiado con el premio Video del Año Estos son los nominados Video del Año Y la lengüita Y la lengüita cachonda se va para... Shakira Shakira Fuerte ¡Felicidades! 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 Bueno Uno es bueno, pero dos es mejor Así que, gracias otra vez Y bueno, este es el premio A mi mejor video, ¿no? Así que voy a compartirlo con Francis Lawrence Que fue el director Y por supuesto con mi compañía Sony Music y mi hermano Y bueno Pues sí, ya se ve que Shakira está menos nerviosa Y yo tengo que reconocer